Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿me escucha? Fuerte y claro, se le escucha. Excelente. Bueno, primeramente agradecerles su asistencia, buenas noches compañeras y compañeros. Bueno, tengan muy buenas noches a todos, estimados y respetables estudiantes. Bueno, ahora vamos a continuar con la tercera sesión, ya que igual tenemos diferentes temas que abordar, diferentes estrategias que tenemos que ir aclarando, ir parametrizando, ordenando. Y recuerden que marketing digital, como yo les mencionaba, es planificación, es testeo y también es evolución del mercado. Entonces, si sabemos que tenemos que estar testeando el mercado, tenemos que estar haciendo análisis, ¿sí? Marketing, porque es bonito trabajar en marketing en la parte digital, es que tienes un mundo de posibilidades, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que vamos a poder trabajar haciendo dinero, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a poder trabajar haciendo lo que nos gusta y como les digo, ¿verdad? Solo las limitaciones, así como decían muchos autores, ¿verdad? De marketing, están solo en la mente, en la conciencia, en el subconsciente. Y nosotros pues tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad, adaptarnos a los conocimientos que vienen cambiando, vienen evolucionando. Y en marketing usted tiene que desaprender muchas cosas, ¿sí? Ser flexible de su mente, ser flexible de su conciencia, porque como les digo, no es lo que yo quiero, ¿sí? No es lo que yo quiero vender o es un capricho mío hacer un producto, sino que tengo que hacer lo que el mercado quiere, ¿sí? Muchos de los emprendimientos, negocios, comenzamos, ¿verdad? Con ideas erróneas hasta cierto punto. Productos que no son rentables, productos que no quiere el mercado. Y cuando entendemos esa lógica, nuestro mundo va a cambiar, los resultados van a cambiar, ¿sí? Yo, como les digo, tengo el honor y también la capacidad de capacitar el ecosistema digital. No solo el de marketing, sino que los de programación, las empresas de base tecnológica, los algoritmos. Y algo que he visto que las personas son un poquito difíciles de, son de duro entendimiento, de dura comprensión, por más que uno les explique, mire, sigue el proceso, el método científico. Vamos a testear esto de esta forma. Vamos a hacer una hipótesis de comercialización. Usted, desde el principio que ponga un negocio, tiene que ser rentable. Aquí no vale la suerte, les digo yo. Pero como les digo, muchas de nuestras decisiones, lastimosamente nuestra cultura digital, las tomamos basadas en suposiciones, en un pensamiento etérico, en un pensamiento mágico. El pensamiento mágico es como un concepto, ¿verdad? Que incluso lo manejan muchos emprendedores digitales, influencers, que es una limitación que tenemos. Por ejemplo, alguien me dice a mí, mira, fíjate que yo voy a ser la mejor plataforma del mundo y yo voy a, a partir de los mil clientes que tenga, a partir de los mil usuarios que estén en mi plataforma, yo voy a aprender o voy a empezar a monetizar. Ahora, cuando alguien me llega con ese argumento, yo lo primero que tengo que hacer es bajárselo o bajarlo a la realidad y decirle, vaya, está bien tu idea, pero decime cómo conseguir los primeros 25 clientes, cómo los fidelizas, cómo creas una matriz M-Soft, cómo hacemos, escalamos un canal. Entonces, ahí, como les digo, dice Warren Buffett, entonces ahorita les proyecto, permítanme, dice Warren Buffett algo, ¿verdad? Que incluso, como les digo, no vamos a inventar la rueda, vamos a hacer que la rueda se mire mejor y yo esto se los quiero como, como enseñar, ¿verdad? Como una buena práctica. Vamos a poner Warren Buffett. ¿Quién es Warren Buffett? ¿Y por qué lo estamos estudiando en marketing, sí? Entonces, Warren Buffett dice algo, una verdad, una verdad increíble, ¿sí? ¿Por qué les enseño esto? Porque ustedes van a trabajar en marketing, ustedes van a tener a cargo personal, ustedes van a aprobar presupuesto con juntas directivas, con mesas de administración, con socios, con accionistas, y lo primero que tiene que hacer usted es dejarse guiar por los expertos. Si usted va con su egosistema de que usted lo sabe todo, usted no va a poder tener resultados en marketing, ¿sí? Entonces, dice Warren Buffett, dice, esta es una de las axiomas y una de las frases que me encanta, dice, contrata a los mejores y déjalos hacer lo que saben, ¿sí? Si no, contrata a los más baratos y que hagan lo que tú decides o lo que tú decides, ¿sí? O que hagan lo que tú dices. ¿Qué nos dice esto acoplado a marketing? Es que ustedes tienen que dejarse guiar por las personas que producen resultados, dejarse, o imagínese, si una persona, por decirle, de las personas más acaudaladas de este país, le da un conocimiento, le da un conjunto de consejos para evitar errores, entonces yo tengo que escuchar a esa persona, ¿sí? Entonces, yo tengo que escuchar a ese argumento, pero como no, en nuestro egosistema, que es un concepto que se ocupa en marketing de guerrilla, que es otro concepto distinto, es que yo pienso que yo soy el mercado, que lo sé todo, y es el primer error que se comete. Si yo no escucho el mercado, si yo no escucho a los usuarios, si yo no escucho al publicista, al diseñador de producto, al que se conoce la calle, les digo yo, usted o el presupuesto va a quemarse y va a ir a quemarse, pues, o sea, a desperdiciarse, ¿sí? Y va a ir a botar dinero de agalambre. Entonces, ese es el consejo, ese es el reto, que ustedes el día de mañana tengan súper claro eso, ¿sí? Que no es lo que yo quiero, sino que el mercado y también el diseñador, el publicista, el asesor de redes sociales, me tiene que guiar. Yo tengo que hacer un discernimiento con mi conciencia de los datos digitales, si eso es viable, factible, y que sí se puede hacer, ¿sí? En términos prácticos, como les digo, no todo el mundo está hecho para seguir órdenes, pero el mundo corporativo, el personal, tiene que basarse en una cultura basada en datos, ¿verdad? La cultura basada en datos. ¿Por qué menciono esto? Porque ustedes van a tomar decisiones, ¿sí? En la cultura de datos hay un concepto que se llama analítica empresarial. Yo me he especializado en esto, fui de los primeros en el país que incluso en las entrevistas de televisión me miraban como el patito feo, ¿verdad? Me decía, ¿y qué es eso? ¿Y con qué se come, verdad? Y esto, o sea... Entonces, al principio, como les digo, todos critican, dicen, no, eso es mentira, eso no existe, eso no se puede hacer. Entonces, cuando vamos viendo que ya otras personas recorrieron este mismo camino de los datos, yo, como les digo, ¿verdad? Tengo que ser consciente y tengo que ser claro que hay caminos diseñados para aumentar la venta, para, o sea, para crear un producto, para crear un servicio, para venderlo. Y cada uno de nosotros, pues, le va dando un sentido a eso, ¿sí? Entonces, compañera Delby, buenas noches. coméntenos, ¿qué estuvimos hablando el día de ayer en la sesión? Hola, buenas noches. Sí, le escuchamos, adelante. Ayer estábamos hablando sobre el tema de qué es lo que resuelve el marketing digital. Tenemos que tenerlo en cuenta al momento de crear algún producto o servicio, determinar los problemas o las necesidades o los deseos que pueden tener nuestros posibles clientes. También estábamos hablando sobre definir bien los canales de adquisición de clientes y definir como el precio, un precio justo al mercado. Ok, excelente. Como yo les menciono, si nosotros somos conscientes, somos astutos, tenemos que saber que hay procesos para vender, hay procesos para diseñar productos. Entonces, así como decía Philip Kotler, que es un publicista de los más de los más reconocidos, filósofo, vamos a ver, Philip Kotler, Philip Kotler, yo incluso en la universidad estudié Philip Kotler, ¿verdad? Con la formación que hemos recibido. Entonces, imagínense, es economista, ¿sí? Y hay personas que dicen, no, la economía es solo para gente inteligente. O sea, si sos, trabajas en marketing, tenés que saber un poquito de economía. Tenés que saber por qué aumenta el precio en determinado tiempo. Si es por escasez, si es por los insumos. Por ejemplo, tenés que saber que los precios globales, ahora vivimos en una economía globalizada. Entonces, es muy, pero muy complejo, ¿verdad? la economía, pero nosotros tenemos que hacer conciencia de que esto cambia, ¿sí? Evoluciona. Entonces, si el mercado evoluciona, yo también tengo que evolucionar, ¿verdad? Tengo que cambiar mi estrategia de venta, ¿sí? Si antes, por ejemplo, nosotros, yo me recuerdo cuando trabajé en una empresa de tecnología de Los Ángeles, nosotros íbamos a hacer un barrido de zona. ¿Sí? Íbamos a vender a zonas bien concurridas, zonas industriales, zonas, ¿verdad? En Santa Tecla, en Ciudad Merleod, en San Salvador, pero nosotros planificábamos, ¿sí? Desde el inicio del día planificábamos, pero esto, como les digo, ustedes tienen que saber un poquito, ¿sí? De lo tradicional y también de las tendencias. Una de las tendencias, se las recomiendo, es el libro de Neuromarketing, Neuro, no es neurobiómbia, de lo que toman, muchas personas, es Neuromarketing, ¿sí? Neuromarketing, y aquí le pone Jürgen Clary, ¿verdad? Léanse todos los libros, son buenos, los libros, son de los pocos libros que les digo que lean, yo casi soy más de leer personas, leer datos, pero leer libros, hasta cierto punto, te puede dar una ventaja colaborativa de mercado, entonces, búsquense los libros, póngale acá, descargar PDF gratis, ¿verdad? Descargar PDF gratis, y recuerden, ¿verdad? que lo que usted ahorita se limita a lo que usted dice, no, yo, o sea, soy feliz, a mí me va bien, yo estoy vendiendo, el día de mañana le van a arrebatar, ¿sí? Le van a arrebatar el mercado, le va a, o sea, se va a reorganizar, yo le digo, el pastel ya está distribuido, ¿sí? Y ese pastel está para la gente, las personas, los colaboradores, que tienen conocimiento, usted puede que tenga conocimiento, pero no tiene práctica, entonces, estamos un poquito limitados, entonces, ¿qué recomiendo yo? Tengan conocimiento, tengan práctica, y tengan evolución, ¿sí? En las agencias con las que he trabajado, internacionales, globales, y también nacionales, tenemos eso, ¿sí? Planificación, testeo, y evolución, ¿sí? De repente alguien me dice, va, por ejemplo, les comento, va, alguien se dio cuenta que ahorita, eh, las personas, los salvadoreños, tienen mascotas, ¿sí? Y están haciendo que el, el, tal comida de chuchito, que cuida, la, la tal, el, hasta hacen casitas, entonces, alguien se dio cuenta de ese nicho de mercado, que antes yo no lo veía, ¿sí? Entonces, eso, como digo, el mercado ya evolucionó, ellos ya comprendieron, entonces, ellos planificaron, ellos testearon, y fueron estratégicamente con los resultados, ¿sí? Entonces, eso como otro punto, otro libro que, que les recomiendo, les recomiendo es, véndele a la mente, y no a la gente, ¿sí? De Jürgen también, ¿sí? Entonces, ¿por qué les estoy recomendando estos libros a ustedes? Porque el día de mañana, ustedes van a hacer negocios, y recuerden que las decisiones, las personas las toman casi que a veces automáticamente, pero, han generado confianza digital, han generado ventas, y han generado un pensamiento sistémico de posicionamiento, y ustedes tienen que estar en esa línea de acción, cómo vendo, o sea, cómo vendo un producto o un servicio, pero recuérdenme, que ustedes no solo venden productos y servicios, ustedes son su propia marca, son sus propios embajadores de marca, ¿por qué es importante afirmar esto? porque igual ya vamos a hablar del tema, ¿verdad? Ahorita solo les estoy dando una introducción para que no se sientan perdidos, no se sientan que no se pueden hacer las cosas, y así se los digo, cuando marketing funciona, todas las variables, les digo, los resultados les van a dejar así, o sea, sorprendidos, porque sí se pueden hacer dinero con marketing, y los que comprenden el marketing, tienen una ventaja diferencial, que nadie se los quita, ¿sí? Las grandes corporaciones han pasado ese proceso, los grandes proyectos también lo han pasado, y han dicho, esto no funciona, esto sí funciona, aquí invertamos un poquito más de dinero, o por ejemplo, en términos prácticos, o sea, recuerdan que yo les dije, yo voy a ser práctico, una pupusería, pueda que las pupusas de frijoles, la gente esté aburrida, de tanta pupusa de frijoles, pero las de ayote, pueda que tengan más aceptación, y sean más pedidas, ¿verdad? ¿sí? Entonces, yo tengo que saber, por qué la gente come, o sea, le gusta pupusa, por qué la gente, o sea, adora las pupusas, es por la adicción del queso, por la adicción de los frijoles, o sea, tenemos que saber, el por qué, el cómo, con qué, el quién, ¿sí? Entonces, eso, como les digo, estudien un poquito estadística, ¿sí? Estadística nos va a ayudar, incluso, vamos a ver un poquito de básico de estadística, nosotros, en el curso, pero estudienla, ¿sí? Está la estadística descriptiva, la estadística descriptiva, y estadística inferencial, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿verdad? Voy a hacer ahorita una suposición, yo puedo decir, ¿verdad? del curso de marketing digital, de ocho a nueve de la noche, está conformado por señorita, suponiendo, y el resto de porcentaje, entonces, yo ya hice una comparación, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer la comparación? Con matemáticas, ¿sí? Sumando, dividiendo, restando, multiplicando, haciendo un porcentaje, entonces, eso, es lo que nos da, o sea, nos da un pensamiento, y como digo, estratégico, ¿sí? Publicista, persona de marketing, que no sabe porcentaje, está un poquito limitado, ¿sí? En los reportes, van a ser porcentajes, etcétera, etcétera, ¿sí? Me confirma, visualiza la presentación. Hola, buenas noches. Hola, ¿se visualiza la presentación? Buenas noches, sí se mira. Perfecto, buenas noches. Se ve. Ok, gracias ahí por la colaboración. Bueno, como les mencionaba, estamos en la tercera sesión, el objetivo de la semana, para todo este tema, o los temas que vamos a ver sistémicamente, es comprender, entender, las buenas prácticas, fundamentos, y conceptos del marketing digital, ¿sí? Si ustedes miran, mi dialéctica, y mi retórica de comunicación, casi es como, si les estoy haciendo una canción, vea, comprender, entender, las buenas prácticas, fundamentos, y conceptos del marketing digital. Entonces, eso es también una buena estrategia, ¿sí? Que ustedes la puedan aplicar, ¿ok? Bueno, estamos en comprensión de los fundamentos de marketing en la primera semana, y el buyer persona, ¿sí? ¿Qué es el buyer persona? De los compañeros que estudian marketing, ¿quién puede levantarme la mano o activa su micrófono? Y han estudiado ustedes por buyer persona, ¿sí? ¿Les escuchamos? Adelante. Tomás. Hay una persona ahí, hay un público al cual me voy a dirigir. Ok. ¿Qué tipo de público? Dame un ejemplo de relacionado a tu emprendimiento o tu trabajo, porfa. Por ejemplo, sería el tipo de, como datos demográficos, datos, sería aquel tipo de edades, aquel tipo de sexo, eso sería, bueno, el buyer persona. Ok. Vale. Entonces, el buyer persona, ¿cuál es el uso práctico? Sí, buyer persona, lo vamos a poner aquí en Google, ahora Google, ¿verdad? Va a estar en El Salvador, super chivo eso, ¿verdad? Entonces, buyer persona, dice que es un personaje ficticio del público objetivo de una empresa. ¿Qué quiere decir? Recuerden, como yo les dije, marketing se encarga de organizar, parametrizar, ordenar información, mover información, tomar decisiones, entonces, para nuestra mente, nuestro sentido, o nuestra conciencia, funciona en base a bloques de información, ¿sí? Ordenamos la información, dependiendo de reglas, de órdenes, de figuras, de colores, entonces, un buyer persona, es un concepto de marketing, ¿sí? Entonces, cuando ustedes miran la televisión, ven muchos tipos de buyer persona, ustedes no los perciben porque no saben el tecnicismo, o no saben que eso existe, ¿sí? Entonces, hay un ejemplo que ustedes ya lo han visto en El Salvador, permítanme, se llama mamalucha, ¿sí? Mamalucha es un buyer persona, semi-ficticio, o una representación gráfica de la mamá salvadoreña, ¿sí? Pero no es que la mamá es superhéroe, sino que es una analogía, un símil, una metáfora, de que esa persona existe, y que es la que tiene poder adquisitivo, dinero para comprar en el súper, y ellos saben aplicar marketing, ¿sí? Entonces, mamalucha es como ese concepto, miren, entonces, le ponen una capa, ¿verdad? Se mira divertida, ¿verdad? Una bota, ¿verdad? Petrolera, ¿verdad? No, no son petroleras, son otro tipo de botas, entonces, eso que ustedes están visualizando, tiene mucho que ver con la estrategia de comunicación, ¿sí? Entonces, luego, como les digo, lo ocupan para hacer marketing, para vender, pero, ustedes dicen, ¿por qué están ocupando una señorita, una mujer, para hacer marketing, ¿sí? Con algo divertido, ¿sí? Entonces, recuerden que les dije, la información, dicen algo, la información es poder, el petróleo del siglo XXI, son los datos, ¿sí? Pero, yo cambio esa, esa retórica, yo digo, el petróleo del siglo XXI, son las decisiones, basadas en datos, no son los datos, porque cualquiera puede tener un libro, por ejemplo, de cómo hacer dinero, 100 mil dólares en una semana, por ejemplo, pero, las decisiones, si usted no decide, si usted no dice, no, ahora tengo que superarme, hoy tengo que, voy a poner mi negocio, y no importa lo que diga tu mamá, tu prima, tu tío, o sea, yo voy a ponerlo, y en el parque voy a poner mi, mi, mi carrito, de panes, y lo voy a mandar a hacer, incluso, yo conozco un amigo que, que hace esto, tiene las mesas, voy a poner dos, o sea, es tirarse, ¿sí? Entonces, hay un dato, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cuántas mujeres hay en el sábado? Sabían que desde la estadística, antes esto lo miraba la, la Digesti, pero miren, el 53.3%, ¿qué quiere decir que hay más mujeres que hombres? ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, que es un dato que ustedes pueden tener en cuenta, las decisiones, yo sé que algunas compañeras, vean que están aquí en el grupo, toman decisiones de compra, son las líderes esas, que van a comprar el súper, y le dicen, vaya, aquí está el presupuesto, y ustedes lo administran, entonces, ellos a través de una decisión de marketing, de datos, de analítica, de estadística, se dieron cuenta que, el dinero estaba concentrado en las mujeres, ¿verdad? Entonces, ellos hicieron eso como una forma de, como un homenaje, que la mujer salvadoreña es un héroe, incluso lo han aplicado en varios países, no solo en Salvador, pero les ha posicionado, ¿sí? Entonces, los datos, como les digo, nos van a decir, cómo está nuestra situación, ¿verdad? Y no les quiero como, o sea, aburrir, ¿verdad? Que, ah, qué tanto de datos nos habla el profe, no, llévenlo a la práctica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo, en El Salvador, vea, hay 5 millones de personas, y de esos 5 millones de personas, por ejemplo, mi, mi, yo vendo zapatos, por ejemplo, zapatos de 50 dólares para mujeres, y yo digo, ¿quiénes son las que tienen un poquito más de poder adquisitivo para vender? Entonces, la estadística, ah, yo, yo voy a Google, ¿verdad? Y le pregunto, ¿cuántas personas trabajadoras, hay en El Salvador? Vamos a ver si está por acá. Vale. Vamos a ver, no, vamos a ver, le vamos a poner, vamos a hacer otra pregunta, le vamos a poner, eh, ¿cuántas personas activas, cuántas personas con trabajo fijo? existen, ¿sí? Vale. Vamos a ver, sí, solo que aquí no me sale, pero igual son, eh, o sea, son, son bastantes, ¿verdad? Entonces ahorita, pues igual no, no puedo, o sea, les voy a averiguar el dato, porque no lo tengo en la mano. Entonces, con esto que yo les digo, ¿verdad? En pocas palabras, si, yo digo, si vaya, por ejemplo, yo quiero poner un negocio en Santa Tecla, ¿sí? Y ya vamos a hacer un ejemplo de buyer personal, ¿sí? Entonces, me voy por acá, ya sabemos que el buyer persona, es una representación semificticia, de un perfil, o de un bloque de clientes, o un conjunto de clientes, a los que le vamos a vender, y dice que tenemos que hacer un estudio sociodemográfico de información. Entonces, ¿cuál es el objetivo del buyer persona? Atraer clientes, fidelizarlos, crear contenido, estrategias de marketing. Un error que se comete en marketing, es que usted quiere venderle a todo el mundo, ¿sí? No le venda a todo el mundo, ¿sí? Incluso hay algo que yo aplico, que se llama el análisis inductivo. Entonces, análisis, la publicidad inductiva, así lo comprendo yo, aunque ustedes lo pueden comprender diferente, con otro tecnicismo, es hacer publicidad, basada en detalles, en cosas específicas. Por ejemplo, yo puedo decir, vea, compren las mejores pupusas, en el centro de San Salvador, abierto desde las nueve de la mañana, cerca de Catedral, en el local cuarenta y dos. Un ejemplo. Entonces, es una publicidad muy dispersa. Yo, es como cuando usted está redactando, un objetivo general, un específico de la tesis, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces, yo lo que recomiendo es que su publicidad vaya bien focalizada a su perfil de cliente, a su buyer persona, como puede ser. Por ejemplo, yo puedo decir, vea, si eres trabajador, eres empleado, eres persona que trabaja en la construcción, ven y disfruta nuestras deliciosas pupusas en el centro de San Salvador. Será un placer atenderte en veinticuatro avenida norte, desde las cinco de la mañana. Entonces, mi publicidad ya no va dispersa, ¿sí? Recuerden ese concepto. La mejor publicidad, incluso tenemos el ATL, ¿verdad? Para los compañeros que estudian publicidad, que es la publicidad en los grandes medios. Tenemos también el BTL, que es la publicidad, ¿verdad? Below the line. O sea, la publicidad un poquito en los medios más, 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 más diferentes o complementarios. Entonces, ahorita lo que está vendiendo, lo que, lo que está las empresas, la publicidad focalizada, ¿sí? Ninguna marca, como les digo, son las grandes marcas. Si usted tiene un presupuesto de 500 mil dólares, de 100 mil dólares, 10 mil, 5 mil, o sea, ellos hacen publicidad casi por diversión, ¿verdad? O sea, le apuestan, no les importa si es general o específica, pero incluso la, la, la llevan bien planificada, ¿sí? Entonces, aquí lo voy a, como les digo, ahorita está de modo la publicidad, vamos a ver, inductiva. La publicidad inductiva, por lo que acá no, 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 no sale, vamos a ver, pero no, no, no existe el concepto, pero, como les digo, verdad, si está el pensamiento inductivo, el análisis inductivo, entonces, ¿qué quiere decir? Pensar de abajo hacia arriba, ¿sí? De los detalles a lo general, pero también tenemos la otro tipo de publicidad, que es la deductiva, o la generalista, que es de lo general a lo específico, ¿sí? Entonces, son dos enfoques diferentes, pero, como les digo, no los quiero enchibolar, esto es algo propio de mi estilo, de hacer publicidad, hacer negocios, marketing, etcétera, pero volvemos al punto, ¿sí? El buyer persona, la verdad, yo defino algunos conceptos, algunas buenas prácticas, ¿sí? Pero, antes de las buenas prácticas, nosotros, con el buyer persona, ¿cuál es el chiste de esto? ¿sí? Porque más adelante, conectamos esta misma clase, con otras buenas prácticas, nosotros, en marketing, en publicidad, necesitamos datos aproximados, ¿sí? Entonces, pueden tomarles fotos, esto, o sea, es uno de los mejores filósofos, de la estadística, John Tukey, también se estudia, en la ingeniería, industriales, y otras carreras, dice, es mejor, tener, una respuesta aproximada, a la pregunta correcta, que una respuesta exacta, a la pregunta, equivocada, muchas de las personas, están equivocados, en sus modelos de negocio, y con mucho respeto, así se los digo, están equivocados, hasta algún día, que cambien su conciencia, su orden de datos, su información, su arquitectura de información, en su mente, van a tener diferentes resultados, incluso decía Albert Einstein, Albert Einstein, que fue un físico teórico, científico, dice, si quieres resultados, diferentes, nunca hagas lo mismo, dice, si quieres resultados, si quieres obtener resultados, si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo, muchas personas, piensan que van a seguir vendiendo, con el modelo tradicional, que es el modelo de negocio, y hasta cierto punto, está bien, y lo enseñan, y enhorabuena, lo felicito, a los emprendedores, consultores, que lo enseñan, muchos piensan que, o sea, eso es el descubrimiento de América, no, eso ya pasó, ya pasó, ya está obsoleto, ahora son, como les decía yo, modelos de monetización, ahora, es complementario, lo anterior, pero, es más interesante, lo que viene, ahora las personas, están pensando en Product Market Fit, y hay compañeros, que se centran tanto, en la metodología del modelo, y les digo, no sé, o sea, el propósito, cuando usted, esté haciendo una empresa, una startup, es, cómo consigue, sus primeros 100 clientes, 25, todo su esfuerzo, estrategia, dinero, recursos, focalización, educación, tiene que ir en eso, cómo consigo, 25 clientes, y pueden hacer experimentos, pueden decir, vaya, nos vamos a ir a la calle, al sabor del mundo, a las 12 del día, nos vamos a ir a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 8 de la noche, y vamos a probar en la calle, ¿sí? Entonces, eso, no, no existe todavía, no existe ese, eso beta tester, en el mercado, entonces, volvemos por acá al punto, entonces, las respuestas aproximadas, que necesita usted, usted necesita respuestas aproximadas, y esto, es un frame goal, vamos a ver, que es un framework, para los compañeros, que es un framework, en español, vamos a ver, necesitan una arquitectura, de información, necesitan un orden, de procesos, si ustedes trabajan, a nivel personal, a nivel de emprendimiento, a nivel de un negocio privado, público, ¿sí? Entonces, un entorno de trabajo, un conjunto de conceptos, y estandarizaciones, entonces, hacer un buyer persona, vamos a seguir un orden, de información, entonces, yo tengo algo que dice, o un axioma, o un enunciado dice, si la información, la ordenas, vas a tener respuestas ordenadas, ¿sí? Entonces, si la información, está desordenada, no vas a tener respuestas, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, es la base de marketing, ordenar información, si usted no ordena la información, yo les puedo decir, me recuerdo que, cuando, pues, yo voy a, o me invitan a algún evento, yo les digo, yo les digo, ¿cómo vamos a aumentar ventas? Decime el cómo, está bien el qué, qué bonita la presentación, decime el cómo, ¿sí? Entonces, nadie me lo dice el cómo, entonces, ¿qué quiere decir? Que no saben lo que, o sea, no saben de lo que están hablando, ¿sí? Entonces, cuando una persona le diga, mira, te vas a ganar la lotería, por ejemplo, decime el cómo, ah, vas a comprar dos números, y fíjate que tenemos este patrón común, para la lotería, que se distribuyen en estos números, ah, y se ha repetido este patrón, por los últimos 50 años, va, así, rápido le compro el concepto yo, ¿sí? Entonces, en el buyer persona, vamos a definir, una persona, la verdad, la vamos a poner, mamalucha, para, para hacer ejemplos, ¿sí? Definimos el nombre, entonces, dice que el paso uno, dice, definir el nombre, ¿sí? El nombre de nuestra buyer persona, le vamos a poner, mamalucha, ¿sí? Buyer persona, mamalucha, y van a ser productos de consumo básico, ¿verdad? O productos diarios, ¿sí? Dice, definir las variables a estudiar, ¿qué variables vamos a estudiar? Si ustedes visualizan, aquí tengo el nombre, la edad, dispositivos que utiliza, de dónde obtiene la información, qué canal de comunicación ocupa, cuáles son las metas u objetivos que tiene ese conjunto de personas, que es un pensamiento bastante aproximado o similar, y qué dificultades tiene, ¿sí? Y qué tipo de pensamiento tiene, ¿sí? Entonces, vamos a definir, vaya, por acá, yo tengo la pizarra mágica, la pizarra de los saberes, la pizarra de la praxis, permítame, voy reclonando la información, vale, entonces, si usted visualiza, ahorita estoy parametrizando los datos, ¿sí? Lo que estoy haciendo es, estandarizando un proceso, para hacernos más fácil, la comprensión y el entendimiento, entonces, la calidad, vamos a ver, vamos a ir a ver, la estructura dice que, canales, aquí le vamos a poner dispositivos, aquí le vamos a poner canales, ¿sí? Y vamos a ir rellenando, ¿verdad? Los canales de comunicación, ¿verdad? Aquí le vamos a poner, eh, obtiene datos, ¿verdad? Obtiene datos, aquí le vamos a poner, recuerden que, este es un ejemplo de Vaya Persona, pero si ustedes ponen en Google, ¿verdad? Les van a salir un montón, o varios, varios ejemplos, ¿verdad? Vamos a ver, Vaya Persona, elementos, vamos a ir viendo por acá, y recuerden que, ustedes tienen que vivir, su propia experiencia, lo mínimo que tienen que hacer, incluso se los puedo dejar, como un deber, ¿verdad? Es que hagan su propio Vaya Persona, de su producto y servicio, y el día de mañana, podemos ver algunos comentarios, ¿verdad? Con respecto a lo que hicieron, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a ver por acá, recuerden que, eh, recuerden que, esto es para tomar decisiones, ¿verdad? ¿Sí? Y cada quien, pues como les digo, tiene su variable, ¿verdad? Tiene sus conceptos, tiene sus, eh, sus buenas prácticas, ya tenemos comunicación, edad, dispositivos que utiliza, ¿verdad? Ubicación, y aquí le vamos a poner, eh, poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, yo lo que me caracterizo, o lo que recomiendo yo, es que, el poder adquisitivo, es algo de microeconomía, o de macroeconomía, pero, ya lo vamos a ir rellenando, ¿sí? Entonces, eh, levante la mano, por favor, de las compañeros, o las compañeras, que vayan, van a comprar al súper, o al mercado, ¿verdad? Que me vayan ayudando, ¿sí? Porque, recuerden, que les decía yo, ok, Rosa, vaya, Rosita, díganme, ¿cómo se da cuenta de las promociones del mercado, usted, cuando va, a comprar? En primer lugar, a través de redes sociales, es lo más que uno usa ahora, ¿verdad? y a veces en la televisión, pero más que todo, las redes sociales. ¿La televisión? Sí. A veces la televisión, porque no me queda tiempo, para salir en televisión, a veces. Ok. Vaya, compañero, Mariela, ¿cómo se da cuenta usted? De las promociones. Buenas noches. Sí. Pues yo, la mayoría de veces, en Facebook, en las redes sociales, ahí me entero de todas las promociones que ponen. Ok. En las redes sociales, entonces aquí le vamos a poner, ¿verdad? Recuerden que lo vamos a ir construyendo, ya les voy a ceder la palabra, le vamos a poner, Facebook, Twitter, ¿verdad? Facebook, Instagram, y TikTok, que le vamos a poner, ¿verdad? Porque somos... empáticos, con las redes. Vaya, de las demás compañeras, adelante, Nancy. Buenas noches. Yo, generalmente, pues, creo que hoy, pues, las redes sociales bombardean con las noticias, pero también, muchas veces me doy una vuelta al supermercado, y observo también las cosas que están en oferta. Y si me conviene, pues me la llevo. Ok. Sí, no, pues. Comprendo. Ok, excelente. Vaya, entonces, vamos a definir, compañero Tomás, decime, una persona que tiene, o sea, una edad, que la, o las personas ya trabajan, ¿verdad? Formalmente. Sería de 25 a 35 años. Ok, vamos a ver, 25 a 35 años, ¿sí? Y recuerden que ahorita estamos parametrizando el perfil de Mamalucha, que es una persona, ¿verdad? Que es emprendedora, trabajadora, y aquí los dispositivos móviles, ¿verdad? ¿Qué dispositivos móviles ocupa? ¿Verdad? Vamos a poner celular, ¿verdad? celular o tabla, ¿sí? Vale, ¿qué canales de comunicación ocupa? ¿Verdad? Se informa por WhatsApp, se informa por Inks, no, WhatsApp es un canal de comunicación, y le vamos a poner, vamos a ver, permítame, y televisión, ¿verdad? Le vamos a poner televisión, televisión tradicional, ¿verdad? Y radio. Sí, porque hay quienes les gusta la radio. ¿Cómo obtiene, digamos, de dónde obtiene, ¿verdad? La información, ¿verdad? Le vamos a poner diarios digitales, ¿verdad? Sí, y miren qué bonito va quedando, ¿verdad? Este es un Bayer Persona, ¿verdad? Personalizado, para el ejemplo, diario digital. Ahora los diarios digitales, pues, tienen un poco más de credibilidad, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Uno tiene que ver eso con discernimiento, ¿verdad? No creerse todo lo que le dicen, como digo, marketing, no vamos a creer, sino que dice Carl Sagan, no quiero creer, dice, quiero saber, dice. Entonces, aquí dice Carl Sagan, me gusta este concepto porque lo aplicamos en marketing. Yo puedo decir, yo creo que la gasolina va a subir, ¿verdad? Entonces, dice, no quiero creer, quiero saber. Entonces, entonces, ustedes no tienen que creer ciegamente a los argumentos infundados de las personas, de lo que le dicen en las redes sociales, sino que tienen que saber, saber el por qué, ¿verdad? Más allá de lo evidente, así como decían los Thundercats, ¿verdad? Una serie de los 90, de los 80, dice, no quiero creer, quiero saber, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos practicando ahorita? El por qué, el cómo, el con qué, el saber, ese proceso estructurado de conocimiento, ¿sí? Volvemos por acá, entonces dice, la ubicación geográfica, este aspecto es importante, ¿sí? Entonces, vamos a poner de ubicación geográfica, vamos a poner Santa Tecla, le vamos a poner Merliot, ¿verdad? Antiguo Cuscatlán, ¿verdad? Antiguo Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán, etcétera, entonces, ya llevamos, ¿verdad? Como el, el paso de comunicación, estas son las variables, ¿verdad? ¿Sí? El poder adquisitivo, vaya, aquí me quiero detener, porque esto es súper, súper importante, recuerden que ustedes, no son personas tradicionales, son personas especialistas, y cuando un publicista, ¿verdad? Se especializa, ustedes van a ser publicistas, o publicistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a tomar decisiones de marketing, ustedes tienen que ver cómo se mueve el mercado, cómo se mueven esas aguas del mercado, ustedes tienen que navegar por esas aguas, y ver cómo es el panorama, como les digo, nadie les tiene que dar paja, ustedes tienen que tener criterio propio, discernimiento digital de la información, y el día de mañana, ustedes van a tener excelentes resultados, ¿ok? Bye. Entonces, hago una lluvia idea, vea, entonces, el sector privado, ¿en qué fechas pagas? Mariela, si nos puede decir, vea, no, no nos diga cuánto gana, sino que cuándo pagan, vea, la fecha aproximada. Fíjense que en la mayoría de cooperativas pagan cada 15 o cada 30, ¿verdad? Se vive el pago en dos. En el caso de nosotros, nos pagan cada 4 o 25 veces al mes, pero en la mayoría son dos pagos en el mes que les hacen. Ok, cada 15, ¿verdad? Aproximadamente, correcto. Sí, cada 15 días, porque le dividen el salario en todo, ¿verdad? Sí, la primera quincena y la segunda. Ok, vaya, ¿algún compañero que sepa qué día paga en el sector público, aproximada, aproximadamente? Que levante la mano, por favor. Ministerio de Hacienda, apaga del 20 en adelante, de ahí va el, lo judicial, que va entre 22 y así sucesivamente. Va, 20, 22, vamos a suponer, porque yo no trabajo para ninguna entidad estatal, bajo el estado, ¿sí? Entonces, vamos, entonces, ¿por qué estamos haciendo esta parametrización? Porque, como les digo, ustedes tienen que moverse a donde está el pistillo, ¿verdad? Tienen que, o sea, tienen que imaginar el dinero, pero tienen que sentar sus decisiones en la realidad. Sí, 22 al 26 de cada mes, dice la compañera. Ok, aquí le vamos a poner 26, en honor a su argumento. Entonces, ¿por qué, como les digo, es importante que ustedes, no va a hacer sus decisiones, en sus posiciones, que yo creo, yo pienso, yo digo, y ustedes tienen que decir, según los datos, el poder adquisitivo, donde hay dinero, para hacer publicidad, o las personas van a comprar mis promociones, van a ser los días de pago, ¿sí? Entonces, usted, si, si es súper astuto, tiene que cuadrar sus presupuestos, sus estrategias de marketing, con estas fechas. ¿Por qué? Porque ese día, las personas tienen más poder adquisitivo, para quemar dinero, ¿sí? Y, esto, como les digo, las empresas de tecnología, lo tienen súper, súper claro, ¿sí? Entonces, el día, o los días que más, o sea, cuando hay más demanda, por ejemplo, Uber, y no es de hacer de publicidad, y también, Indrive, ¿verdad? Yo, ocupo a veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué es lo que hacen ellos? Cuando hay día de pago, ¿qué creen que pasa? Sube la, sube el precio, suben los costos. ¿Por qué? Porque saben que ese día, se va a disparar, hay muchas, hay muchas personas solicitando el servicio, ¿sí? Entonces, ellos, en vez de bajarle, suben un poquito la cuota, no sé por qué, pero, saben que ese día, es muy concurrido, ¿sí? ¿Qué, qué días igual, ¿verdad? Aumentan un poco, en los precios, es por el tráfico, ¿sí? Hay horas picos, que ya las tienen parametrizadas, que puede ser de las 10 a las 11, o de las 11 a las 12, de las 5, de las 6, 6 de la mañana, a las 7 y media, entonces, eso no crean que es al azar, ¿no? Alguien, hay un publicista que está pensando eso, hay un analista de información, dice, mira, fíjate que aquí he descubierto esto, entonces, ustedes van a descubrir, descubrir patrones, van a descubrir tendencias, algunos vacíos del mercado, ¿verdad? Y como les digo, todo esto, o sea, cumpliendo toda la normativa, la ley, o sea, eso no es, o sea, no es estar en contra de todas las formalidades, no, esto es transparencia, ¿sí? Pero como les digo, cuando ustedes comprendan esto, ustedes han de estar preguntando, pero, qué bonito lo que nos dice el profesor, pero, eso no tiene ningún uso práctico, entonces, ahorita ustedes, no les he enseñado todo el bosque, ahorita solo les estoy enseñando un árbol, ¿sí? Entonces, en las otras clases, yo con esta información, voy a poner una pauta publicitaria, focalizada, inductiva, en la Meta Business Suite de Facebook, o sea, la plataforma, de hacer publicidad, en Facebook, si yo tengo, mi perfil, o tengo, las personas a las que le voy a vender, bien ordenadas, bien identificadas, yo, el día de mañana, voy a tener resultados, ¿sí? recuerdan lo que decía por acá el compañero, dice, John Tukey, es mejor tener una respuesta aproximada, entonces, yo quiero aproximarme a la respuesta, ¿sí? aproximarme al resultado probable desde la probabilidad de Pierce Laplace, desde las posibilidades matemáticas, científicas, y cuando esto funciona, y cuando esto funciona, así se los digo, tal vez ahorita ustedes, están un poquito incrédulos, ¿verdad? dice, hasta ver el milagro, dice, entonces, los milagros, no existen, les digo yo, lo que existe son, acciones y resultados, ¿verdad? si usted hace la oración, va a tener un resultado, por causa y efecto, y es física, no es algo que, es algo guau, que no, es física, ¿sí? Entonces, pero esto como les digo, se aplica a marketing, tener planificación, entonces, esta planificación, como les menciono, nos ayuda a ser estratégicos, a ser efectivo, a no divagar en las cosas, y por ejemplo, en las agencias, yo lo primero que les digo, ¿verdad? o a los clientes, les digo, bye, decime, mandame un brief, de la marca, decime qué es lo que quieres alcanzar, mandame un bye a la persona, entonces, estos conceptos, como les digo, no lo hace la persona tradicional, la persona tradicional, dice, así, a lo que salga, entonces, yo he conocido publicistas, que esto se lo pueden de memoria, y lo hacen así, así a lo que caiga, pero es porque ellos ya tienen, un orden mental, una estructura, estructura de información, una arquitectura de datos, en su mente, en sus experiencias, y eso les hace sobresalir al mercado, ¿sí? Es como, por ejemplo, les pongo un ejemplo, yo he trabajado, en la industria musical, en El Salvador, incluso, hice una carrera artística, como productor, como manager, y les digo, nosotros ya nos podíamos así, los procesos de hacer música, cuando íbamos a grabar los músicos, cuando hacíamos un comercial, incluso yo he hecho varios comerciales, ¿verdad? Y es por eso que me gustan los colores así, como la moda, ¿verdad? Y justamente eso que están pensando, como la película, ¿por qué creen que ocupo este saco, o este blazer, de este color? Porque me gusta estar, o sea, captar la atención, ¿sí? A través de mis palabras, a través de lo que miro, pienso, tocan, escuchan lo que les dicen, lo que les cuentan, entonces, esa es mi estrategia de comunicación, ¿sí? Si ustedes la comprenden, yo les estoy ahorita transmitiendo, información subconsciente, e información directa, fluida, y eso es lo que quiero, que ustedes se inspiren, sean catalizadores, sean personas especializadas, ¿sí? Entonces, yo les digo, ¿cómo alguien me va a enseñar a vender, si no puede ni venderse a sí mismo, ¿sí? Es como, o sea, no tiene lógica, ¿sí? Es como cuando usted va al gimnasio, y usted quiere estar figurita, como la señorita, como el caballero que levanta las pesas, entonces, ¿cómo le va a crear una persona que no, o sea, que no tiene, o sea, que no tiene músculo, por ejemplo? Entonces, la publicidad es así, ¿cómo va usted a comprar, o a vender, o a tratar de, digamos, de imitar a una persona que ni siquiera se vende a sí mismo, ¿sí? Y como les digo, con mucho respeto para todos los compañeros que hacen publicidad, y marketing, ustedes son su propia marca, sus embajadores de marca, la gente lo va a percibir como alguien, wow, increíble, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero, ¿sí? Bueno, abrimos el espacio de preguntas, no sé si tiene alguna consulta, compañera Mariana, ¿qué le ha parecido la clase? Dígame, ¿cómo la aplica? En la cuestión ya de hacer dinero, lo que acabamos de abordar, o toda la clase. Pues a mí me parece bastante importante, porque a veces, uno, digamos que, piensa que solo basta con hacer un anuncio, en Facebook, digamos, y no nos ponemos a pensar de que hay que hacer primero un estudio, ¿verdad? Así como el que acabamos de hacer, por rangos de edades, por poder adquisitivo, lo único que ahí le faltó del poder adquisitivo, siento yo, son las personas que reciben remesas, porque, por ejemplo, donde yo trabajo, y en la zona donde yo vivo, hay mucha gente que recibe remesas, y casi de eso prácticamente vivo, ¿verdad? No, no trabajo. Ok. Entonces, ahí faltó esa parte, ¿verdad? De las personas que reciben remesas. Ok. Excelente. Yo igual le agradezco ahí, pues la, o sea, el aporte, como les digo, ahorita yo hice una breve parametrización, ¿verdad? Recuerden que un buyer persona, usted le puede agregar 50 variables, ¿verdad? Pero por cuestiones de tiempo, yo solo les enseñé 7, ¿verdad? ¿Sí? O 7 pasos, ¿verdad? Lo que tiene que llevar el buyer persona, y aquí lo que, si ustedes visualizan lo que hemos cumplido, ¿verdad? Definimos un nombre de variables, o no, perdón, un nombre del buyer persona, las variables, me refiero a los elementos, o categorías, rellenamos la información, aplicamos calidad, ahorita usted me acaba de dar un círculo virtuoso de calidad, de mejora continua, incluir la variable de las remesas, entonces yo ahí tendría que hacer un cuestionamiento, y digo, bueno, ¿qué fechas hay pistón? ¿Qué fechas hay más remesas? ¿Domingo? Sí. ¿Sábado? Sí. Entonces, tengo que hacer una estrategia para los domingos y los sábados, por ejemplo. ¿Definimos estrategias? Sí. ¿Estamos analizando? Sí. Entonces, si ven, marketing no es complicado, ¿sí? Algunos compañeros dicen, no, marketing es solo para la gente inteligente. No, es para la gente que planifica y que es flexible a los cambios, ¿sí? ¿Ok? María José Ramos, adelante compañera, cuéntenos, díganos su aportación, qué aprendió en la clase. Hola. Adelante. Sí. Pues la verdad, esa parte del Valle Persona, más que nada, tengo una consulta. Sí. ¿Eso sería lo mismo que realizar una segmentación, solo que se le ha generado un cambio de nombre, o tiene alguna diferencia entre la segmentación y el Valle Persona? Ok. El Valle Persona específicamente es ordenar, o sea, ordenar información, ¿sí? Pero es estadística, ¿sí? Si usted me dice, ¿cuál es la diferencia entre una segmentación y un Valle Persona? Es que delimitamos un perfil estadístico, ¿sí? Estadístico me refiero a números y me refiero a argumentos o categorías, ¿sí? Entonces, eso incluso se los doy o se los aclaro en las clases de ingeniería con los estudiantes de las universidades, les digo, son argumentos, ¿sí? Ordenados y números, ¿sí? Entonces, no sé si, si me comprendió compañera. Sí, sí, gracias. Ok. Compañera Nancy, buenas noches. Coméntenos, ¿qué considera que fue lo más importante que usted se lleva para hacer pistillos? ¿Sí? Recuerden que yo les digo, esto es para hacer dinero, ¿sí? El día de mañana, o sea, ahorita no necesitan terminar todo el curso de marketing digital, sino que desde ahorita pueden estar haciendo dinero ustedes con esto, ¿sí? Como les digo, yo les hablo desde la praxis, yo incluso esto es mi día a día, ¿sí? Adelante, después sigo con la compañera Rosa, con su argumento. Bueno, pues, me ha parecido muy interesante la parte del buyer persona, realmente nunca lo había visualizado de esa manera, como, bueno, ya sabemos que es una estrategia de marketing, pero, este, no lo había visualizado la importancia que tiene, y cómo es que atrae a tantas personas, porque, en mi caso, muchas veces hacemos hasta comentarios, de las Coras Campeonas, y de la Mamalucha, pero en realidad no nos damos cuenta de que es como una publicidad, porque directamente ya cuando vamos al supermercado, pues, buscamos esas ofertas de la Mamalucha, es muy importante, me ha parecido la clase, como siempre, pues, muy, muy interesante. Ok, excelente, gracias por su aportación. Compañera Rosa de Los Ángeles, adelante. Gracias. Sí, realmente agradecer, de verdad, porque sí, yo sé que las primeras dos clases no estuve, pero he visto los videos de YouTube, y sí, veo que me va a servir muchísimo, yo tengo un pequeño negocio, pero en esto, yo veo que, bueno, este ejemplo está enfocado en, pero en el mío que yo lo dedico en negocios para vender a empresas, siempre es el mismo modelo, para hacer un buyer personas, porque yo necesito no venderle a personas individuales, sino que a empresas. ok, sí, sí, entonces, igual, es el mismo buyer personas, sí, entonces, es la misma estructura, con diferente información, decime, decime un servicio que vendes, compañera. Yo hago sellos de ULE, bueno, y a la orden, verdad, para todo, desde ya, hago sellos de ULE, y vendo también servicios de imprenta, pero eso, la imprenta no la tengo yo, sino que lo tiene un familiar, entonces, él me da como precios de costo, y yo lo vendo a otro precio, verdad, al precio del mercado, para poder ganar un poco, pero eso es lo que yo necesito. ok, entonces, excelente, vaya, entonces, tu buyer persona, verdad, entonces, yo, tenés que enfocarlo, por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo rapidito, tenemos como tres minutos, entonces, el buyer persona, le vamos a poner, empresas, tech, sí, delimitadas, sí, qué tipo de empresas, a verdad, industriales, de, de, por ejemplo, microempresas de ropa, del centro, tecnológicas, pero en este caso, una microempresa tech, sí, entonces, ¿por qué medios se comunican estas empresas? Facebook, Instagram, y por ejemplo, gremiales, sí, entonces, ¿qué edad tienen las empresas, verdad? O sea, recordar las empresas, un año de constitución, a dos años, ¿verdad? ¿Qué dispositivos ocupan para mandarse mensajes? Por ejemplo, WhatsApp, ahora, por ejemplo, yo incluso tengo varias comunidades de WhatsApp, aquí, en El Salvador, de microempresas, etcétera, y ahí hacemos networking y nos conectamos con todos los compañeros, ¿sí? ¿Qué canales ocupa? WhatsApp, entonces, tienes que enfocarlo a, o sea, al, al perfil de una empresa, en pocas palabras, ¿qué poder adquisitivo tiene? Por decirle, vaya, esas empresas, ¿cómo se sostienen? A través de la venta directa, entonces, Facebook te podría acercar a esas empresas, ¿sí? La publicidad de ese, que incluso todo el curso va enfocado a, a eso, a que usted venda por internet, y como les digo, no es que estemos suponiendo, yo lo hago, o sea, las ventas, o sea, incluso ahorita tengo un cliente ahí, vea, que no, no le he podido ir a resolver, porque he estado bastante ocupado, entonces, a veces no, no me queda tanto chance, pero tengo que hacer el tiempo y espacio, entonces, no sé si me comprende o acompañar, ¿sí? Es la misma estructura, pero tiene que pensar que le va a vender a una empresa, no a una persona, ¿sí? Sino que es un buyer persona empresarial, ¿sí? Sí, gracias, gracias, entonces, igual, vea, les hago la aclaración, recuerden que esto es un modelo, pueda que ese modelo a usted no le funcione para su contexto, su realidad social o económica, o en cualquier parte del mundo que, en el cual estén, pero lo pueda adaptar ese modelo, puede ser un buyer persona para empresa, para un proyecto público, para un proyecto privado, para una ONG, para un corporativo, para una cooperativa, para una venta, a un ganadero, entonces, es muy, o sea, adapten, ¿sí? Algo como yo les decía al principio, evolucionen su mente, evolucionen su conciencia, y en ese orden de idea, ustedes van a tener resultados, ¿sí? Recuerden que marketing no es, o sea, no es suerte, no, cuando dice una persona, tuvo suerte, es porque no sabe que ellos, ellos hicieron acciones, ¿verdad? ¿Sí? Es como, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Yo cuando empecé a estudiar marketing, analítica, incluso también en la universidad, entonces, yo sabía que iba a obtener resultados, pero no tan rápido, o sea, abrirse el camino, en marketing, es un poquito complejo, ¿verdad? No les digo que es fácil, pero ustedes que ya trabajan, o tienen sus propios proyectos, o sea, tienen que ir perfeccionando, pero como les digo, no es de la noche a la mañana, que ustedes ya van a dominar las técnicas, los conceptos, los tecnicismos, incluso yo ahorita llevo dos años trabajando en tecnología, pero todavía estoy entendiendo la tecnología, estoy entendiendo las bases de datos, los scripts, las parametrizaciones, los autenticadores, las buenas prácticas de ciberseguridad, es un conjunto, es un proceso, entonces ustedes tienen que vivir su propia experiencia, que nadie se lo cuente, tienen que tomar decisiones, y como les digo, no suponer, no decir, ah, yo creo que voy a tener los mil usuarios, entonces, aterricen, les digo yo, aterricen, pongan los pies en la tierra, y conéctense con la tierra, les digo yo, no supongan cosas, miren la realidad del Salvador, de la economía, entonces cuando usted tome decisiones basadas en la realidad, su mundo de oportunidades, de posibilidades, de probabilidades, de resultados, va a cambiar significativamente, ¿sí? Compañera Delmi, no sé si nos escucha por ahí, ya pasó, no, ya pasó, no, ahorita no, va, excelente, entonces, coméntenos, cómo hacemos pisto con esto, como yo les digo, lo que yo ofrezco, mi oferta de valor diferencial, es que yo no les voy a dar tanta teoría, pero lo que yo quiero, es que ustedes sean prácticos, marketing es una carrera práctica, y que los entretenga con mucho, o sea, mucho bla, 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 y pocos resultados, les digo, es muy, 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 muy limitado, ¿sí? Sí, correcto, la verdad es que es muy importante saber, delimitar nuestro público objetivo, porque a veces por querer abarcar más, no abarcamos nada, porque queremos venderle a todos, pero no delimitamos un público en específico, que es más probable que si nos compre, o que si realicemos ventas efectivas, por querer llegar a demasiadas personas, no llegamos al que realmente, podría interesarnos. Ok, bueno, con eso finalizamos la clase, pues igual, como yo les digo, tomen decisiones, analicen las clases, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, escríbanos en el grupo de WhatsApp, para poderles dar alguna recomendación, un consejo, y la idea de este curso, como les digo, es que ustedes se quiten el miedo, que ustedes experimenten, ustedes al terminar la clase, o el día de mañana, tienen que por lo menos hacer su mayor persona, ¿sí? Para saber dónde están ubicados, y recuerden que el conocimiento, las habilidades técnicas, no es suerte, ¿sí? son, o sea, son acciones y resultados, ¿verdad? O acciones y reacciones que van a tener, está comprobado científicamente, que el conocimiento lo van a desarrollar, a través de sus cinco sentidos, desde la psicología, desde la neurociencia, desde la biología, si ustedes quieren aprender algo, practiquen con sus cinco sentidos, a través de lo que miran, piensan, escuchan, lo que les dicen, lo que les cuentan, entonces, ¿por qué yo les pido su aportación, o su palabra? Porque yo quiero que ustedes tengan esa práctica, ¿sí? Quiero que ustedes se cuestionen, que piensen por sí mismos, ¿sí? Yo puedo enseñarles como, por ejemplo, cómo vender un carro eléctrico, pero si ustedes no piensan, cómo lo van a hacer en su realidad, o cómo lo adaptan a eso, en la práctica, va a ser bien difícil, ¿sí? Recuerden que nuestras metodologías, o sea, como facilitadores, como consultores, son de las mejores aquí en el país, pero de nada va a servir, si ustedes no van practicando esto, ¿sí? Entonces, mi recomendación es, practiquen, pónganse, o sea, analicen lo que yo les menciono, investiguen, y pregunten, ¿sí? En el grupo, si alguien me dice, mire, dígame su feedback, de mis redes sociales, y yo con mucho gusto, sin compromiso, les doy un análisis, un diagnóstico, como un análisis propedéutico, de las variables, ¿sí? Entonces, dice la compañera por acá, dice que no está en el grupo de WhatsApp, que mencionó, y me gustaría estar, y también tener su contacto, ok, aquí, en el grupo de coordinación, ¿verdad? Ahí me, ahí, ahí, ahí voy a escribir, incluso ya mandé una información por ahí, entonces, ahí es nuestro punto de encuentro, y con mucho gusto, como les digo, solo que yo ahorita, permítanme, en el correo que se les envió, está la, el, el grupo, ¿verdad? De WhatsApp, entonces, si gusta, lo voy a mandar, ¿verdad? Si, si gusta, ya se lo voy a mandar, permítanme, permítanme, ahorita reviso, entonces, sí, entonces, ahí lo vamos a sintonizar, ¿verdad? Para que, igual, si tienen alguna pregunta, alguna duda, y recuerden eso, ¿verdad? Yo lo que quiero es que, ustedes, el día de mañana, digan, en el centro de formación, de inglés corporativo, me dieron las herramientas básicas, yo puse de mi parte, aumenté las ventas, hice mi propio negocio, y ahora vivo de esto, ¿sí? Y como les digo, lo que cuesta, está, o sea, es un poquito difícil, ¿verdad? Empezar cuesta, ¿sí? Como les digo, que nuestra fuerza de voluntad, se alínea con la innovación, con lo digital, es un reto, ¿sí? Ahí se les mandé el grupo de WhatsApp, no sé si les llegó, permítanme, me avisan, ahorita lo acabo de enviar, me confirman, porfa, cuando ya, lo hayan agregado, por favor, y recuerden también, la plataforma, ¿verdad? trabajar en la plataforma, que esta semana, tenemos que tener resuelta, el primer módulo, con la información, recuerden que ahí está lo complementario, para las clases, y cualquier cosa, pues igual, estoy a la orden, no sé si los compañeros, ya se agregaron al grupo, me confirman, por favor, vamos a ver, por acá, ok, vaya, ahorita me dice, que si se agregaron, verdad, no sé si, si ahorita se acaban de agregar, pero igual, bueno, entonces, en ese sentido, pues, finalizamos la sesión, sin antes, pues, agradecer, pues, su amable asistencia, y recuerda, en verdad, que todo, todo, lleven a la práctica, ¿sí? nosotros podemos leer libros, leer personas, leer datos, leer tendencias, pero si no testeamos el mercado, si no sabemos lo que se está moviendo, lo que está moviéndose en el mercado, lo que está dando resultados, no vamos a poder progresar, ¿sí? Eso es lo que hace la diferencia, en las carreras de marketing, en las carreras de ingeniería, que los datos son el motor, del siglo XXI, en la economía digital, y en la nueva realidad, y la nueva economía azul digital, en el Salvador, ¿sí? Así que que descansen, y nos vemos, próximamente el día de mañana, ¿sí? Nos vemos, bendiciones, Adiós. Buenas noches. Buenas noches.